Amigos de Pío Deportes, Juan Miguel Suero, orgullo de Villajuana, está con nosotros aquí, hoy tuviste muchos minutos en la cancha, hablan un poco de la experiencia frente a este equipo prácticamente de jugadores compuestos por jugadores de la NBA como el equipo de Francia. Fue un buen roce, un buen roce para nosotros, no fue nuestro mejor juego hoy, pero con estos partidos, con este equipo así, nosotros ganamos un periódico, sabemos lo que nos enfrentamos en el tutorial así, y nada, que fue bien para nosotros jugar contra ellos, no fue un mal partido, fue un mal partido, no jugamos en otro juego, pero nada, vamos a tratar de mejorar el juego que hicimos contra Alemania para ahora para la segunda ronda. En la segunda ronda nos enfrentamos el primer día frente a Australia, ¿qué le ha dicho el Che? ¿Ya ha hablado un poco sobre eso, la moral del equipo, todo eso? No, no, todavía no hemos hablado de Australia, ya que no se sabía si era con Lituania o Australia que íbamos a jugar el juego, pero de mañana en mañana, hoy en la noche, vamos enfocándonos ya a lo que es ese equipo y nada, vamos a tratar de ver cuáles son los defectos de ellos y eso, cómo podemos nosotros ajustar la defensa y nada, eso es lo que vamos a hacer. Un mensaje a los fanáticos del baloncesto, seguidores de Pío Deportes que te también. No, 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 que sigan, que sigan apoyándonos a través de Pío Deportes, nosotros vamos a dar todo, vamos a ver la segunda ronda. Bien, gracias.